Sonaron los Sonaron los cueros, ni va a llorar Sonaron los cueros, ni va a llorar Cuando yo siento mi ritmo, no puedo trabajar Cuentan los quito de cuenta, ores Pobre de ti, caña verá Cuando mi ritmo empiece, yo me voy a abarachar Ay, mi mayoral, yo no voy callar Con querer, mi mayoral, yo no voy a trabajar Con querer Y a mí lo que me gusta es la salsa, no caminar Con querer Mi mayoral, yo no voy a trabajar Con querer Ay, ¿y qué te dije, mi mayoral? Con querer Mi mayoral, yo no voy a trabajar Con querer Deja que la lacrán, tuve la caña Mi mayoral, mi mayoral, yo no voy a trabajar Con querer Cuando yo siento lo cuero, yo me voy a abarachar Con querer Mi mayoral, yo no voy a trabajar Con querer Y vuelve Con querer Con querer Mi mayoral, yo no voy a trabajar Con querer Mi mayoral, yo no voy a trabajar Con querer Ya te lo dije, mi mayoral Con querer Mi mayoral, yo no voy a trabajar Con querer Que yo no tengo que trabajar, pues yo tengo mi truquito Con querer Mi mayoral, yo no voy a trabajar Con querer Yo tengo una mami que me mantiene, yo soy su mamito Con querer Ok, 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 que dije mi mayoral Ok, mi mayoral yo no voy a trabajar Ok, mi mayoral yo nací cansado Ok, mi mayoral yo no voy a trabajar Ok, mejor te bailo una salsa o merengue a pan bichado Ok, mi mayoral yo no voy a trabajar ¿Cómo querés mi mayoras? Yo no voy a trabajar ¿Cómo querés mi mayoras? Yo no voy a trabajar ¿Cómo querés mi mayoras? Yo no voy a trabajar ¿Cómo querés mi mayoras? Yo no voy a trabajar Con querer, mi mayoral yo no voy a trabajar, con querer Con querer, mi mayoral yo no voy a trabajar, con querer Oye, ya te lo dije, mi mayoral Con querer, mi mayoral yo no voy a trabajar, con querer Cuando yo siento locura yo me voy a acompañar Con querer, mi mayoral yo no voy a trabajar, con querer ¿Qué? Ya te lo dije mi mayoral ¿Qué? Mi mayoral yo no voy a trabajar ¿Qué? Yo tengo una mami que me mantiene Yo soy su mamito ¿Qué? Mi mayoral yo no voy a trabajar ¿Qué? ¿Qué? Te dije mi mayoral ¿Qué? Mi mayoral yo no voy a trabajar ¿Qué? ¡Gracias!